Y como lo hace todos los días, el Ministerio de Defensa de Rusia informó acerca de los ataques de las últimas horas en suelo ucraniano. Se trata de una constante que se repite todos los días, desde que comenzó el conflicto bélico el pasado mes de febrero, donde a través de este informe especial detallan los números que deja el día a día del conflicto. De esta manera, 48 tanques, 46 vehículos de combate de infantería, otros 37 vehículos blindados de combate, 8 camionetas con ametralladoras pesadas y más de 1.200 militares ucranianos fueron derrotados en el oeste de Ucrania. En el área de Aleksandrovka fueron alcanzados un punto de despliegue temporal y un depósito de municiones de la primera brigada de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el área de Konstantinovka se realizaron ataques en el punto de despliegue temporal de mercenarios de la Formación Legión Extranjera y en el puesto de mando de la Formación Nacional Kraken. Por su parte, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas atacaron la planta de Intervisvomb, que producía explosivos y otros productos para las tropas ucranianas, 5 UAV de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dos aviones Su-25 fueron derribados, tres misiles Toshka-U fueron interceptados en el aire, así como 53 proyectiles MLRS. Uno de los UAV de las Fuerzas Armadas de Ucrania cayó sobre el techo del edificio especial número 1, que almacena combustible nuclear y desechos radioactivos sólidos de fabricación estadounidense. De esta forma, a través de su informe diario, el Ministerio de Defensa de Rusia informa y confirma los últimos ataques de sus tropas en territorio ucraniano.